y pedro xeros aquí tenemos un vídeo para el canal un vídeo me ha hecho mucho objeto para toda la banda hermano ya disponible el evento de recarga bat que hoy gente a partir de las 12 de la noche en región norte y también hermano a partir de las 12 de la noche ya disponerá el evento lo que es que o fuego violeta hermano el cual se traje principal de todo este evento crack y dentro de este evento gente también va a estar lo que es los puños que hay o gente que es una locura hermano podemos intentar sacar algo de este evento crack a ver que tanta suerte nos acompaña el día de hoy hermano pero te invito antes de continuar gente a dejar tu hermoso recolada y activar la campanita y suscribirte a youtube gente que es totalmente gratis suscribirse hermano y también apóyame en la página de facebook recuerda que la página oficial de facebook todo dejo en un comentario fijado en este vídeo para que bailes piques gente y me siga gente ojo con eso y si tanto rollo pues vamos a darle crack quiero comenzar diciendo de gente que ya está disponible el evento de recarga bat que urgente el cual estará disponer a partir de la 12 de la noche región norte te repito hermano y el cual termina hasta el día 26 gente ojo con eso es porque era un solo diamante gente lleva lo que es este bate hermano que no están nada más gente tiene un efecto idea rayo gente como se ven a mano nada mal que era que nada mal y por acá 300 diamantes en las cajitas de armas que hacemos cuáles son crack pero con eso hermano es me dirás me conviene recargar el día de hoy o esperar a mano yo te diría que te esperes el día de mañana ya que el día de mañana será disponible lo que es el evento de recarga de motor mano el cual si recargas el día de mañana pues además de disponer lo que es este evento y el día de mañana pues en la moto no así que ojo con el trono que es muy importante para que tengas dos regalos por recargar una sola vez ahora sí hermano aborde en sus cinturones vamos al evento que hay o gente fuego violeta que es una locura gente como los de mi vídeo de la agenda semanal así llegaría el evento gente así llegó gente y dentro del mismo evento están los puños fuego violeta como te dije en mi canal nunca voy mentira de gente así que pendiente con el soy así que si no te has suscrito suscríbete porque aquí pura verdad hermano bueno gente vamos a lo principal este viento será disponible por siete días hermano ojo con eso es siete días que rega así que ojito con eso primeramente estamos viendo el evento que es muy fácil que aquí hay dos giros uno de 19 diamantes y uno de 79 diamantes hermano cada que tu gira el gente va a entrar lo que es un token de estos toques sitios que se llaman que estén acá de hecho te muestro los toquen de leyenda gente cuando consiga cinco toquen ley en la gente que se van a tocar todos los premios gente y el último pues sería lo que es el paquete principal gente que ese paquete que yo fuego violeta hermano el cual está mucho esto gente está muy bueno ojo con eso de muchas combinaciones con ese paquetito hermano de ojito crack y hermano también dentro de ese evento te digo gente que te vas a poder llevar por cuatro pues lo hace que es toquen de leyenda gente ahora sí que el arma pues así que fija gente la p 90 que tiene más dos años gente muy buena esa p 90 por tres de esos entes lo que es una pérdula tiba hermano y por dos gente este mote que sé que ya todos tienen bueno pero gente legal en alomete de relleno allá no hermano y porque era sólo así no por recarga gente proyecto que uno de esos toques gente van a tocar lo que es esta tablita que no está mal crack así que pendiente con nuestro hermano y gente en dentro de este mismo evento dentro de ese mismo evento a ver lo que es los premios secundarios gente que van a hacer los famosos y queridos puños violeta hermano que están acá que están viendo a continuación hermano nada más gente muy parecido a los puños de one puchma pero claro que un morado gente y con esos rayos que sobresalen hay gente nada más esos puños me gustó que fueran rojos pero buena gente y también hay estos trajecitos gente y cajitas etcétera no te vas a ver gente para qué funciona la mochila que está acá abajo dice tres objetos pendiente que me por un giro ahora te voy a mostrar por si todavía no nos toma en cuenta cómo funciona esta parte gente vamos a girar gente uno de cinco es únicamente es una demostración hermano la verdad no pienso gastar todos mis llamados acá porque obviamente no no me va a dar hermano pero bueno vamos a un giro de cinco para que veas cómo funciona esta parte de esta parte de chance de otro giro de un hermano para completar dos giros no te vas a porque te digo fui un giro de cinco hermano vamos a elegir a la gente o con eso me cae lo que es un toque de esto ok hermano así de rápido o que gente así de rápido que era ya se fueron 79 diamantes hermano pero con eso me estoy con cajas de armas este pese para que es que no estaba margen de zapatos fijo hermano ojo con zapatos amarillos permanentes que era que no había captado de su gente vamos a como nos que yo un toque en de eso de leyenda gente pues automáticamente cuando llevan lo que es una tablita que está bien x no pero bueno gente automáticamente llevamos 60 pero ojo con eso aquí ya saben lo que es opciones para seleccionar otro giro que en este caso sí bueno mejor te la muerte voy a mostrar esa parte vamos a otros giros y ya me pique hermanos porque me pique los otros giritos no más y muy rápido a ver qué chingado no sale hermano ojo ojo una hermano eso sí es una estafa esto creo que fuera gente otro toque de gente yo creo que acá y tú te dando cuenta gente lo más fácil de este evento hermano bueno no tenía este mote vamos equipado de una en esta cuenta tenía aquí si te estás cuenta lo más fácil hermano es los clientes toquen leyenda gente eso va a ser lo más fácil aquí lo complicado y lo más caro para hacer los famosos y queridos puños gente obviamente tienes que gastar demasiados diamantes ahí como viene hasta a punto que me toque gente aquí hermano aquí lo que quieres mandar a tu a tu inventario puedes mandarlo ahora sé que es otro giro también puedes hacerlo vamos a otro giro que no sea en pique hermano último y la gente último ya porque la neta no voy a no voy a tocar nada no gente me voy a aguantar mejor ahí porque no me voy a tocar nada pero bueno bueno vendría pura basura bueno ahora te explico gente ya como tenga todos esos giros escoge bien lo que quieras mandar lo que es a tu inventario si te llega a tocar los puños gente no es a darle ver lo que vas a hacer si tocan los puños gente va a salen seleccionar en caso de que sean los puños le vas a que en enviar a inventar gente para que esos de ese toque gente se envía tu inventario y ya se queda ahí y no vas a utilizarlo para hacer otro giro así como si seleccionas tres veces un objeto te apagó un giro más pero como tengo más gente me da para más giros me dan total para me da para cuatro giros más gente para cuatro giros más porque tengo 12 toques y todos a cuatro giros más gente así de rápido ojito ojo no no te lo creo ahora no te lo creo hermano neta no te lo creo oro y loco gente no hermano que lo cogentes a la bestia pero no me lo quiero hermano no me lo creo bro ojo de volada al enviar inventario no es a regarla el envío es para otro giro gente aquí envía lo de una tu inventario hermano vamos a equipar lo de una y aquí gente pese a tres otros giros a que nos toquen este giro gente no me dijo todo que gente dijo que este evento está regalado hermano otra pero el tiberman no lo cosició que la mesa que el traje de una mano pero no quiero gente que una con este hermano que locura es esta cara a ver a ver a ver a ver de una no vamos a mostrar en el lobby gente vean estos puños que no lo vamos a poner una camisa descamisado para que sea mejor porque así como que no lo lucen mucho ese traje citaron una cantidad de esta gente hermano vean esto que era no no le puedo decir que es la gran cosa crack pero se ven muy coquitos hermano nada mal pero ojito con esto ve bueno gente ya viste cómo funciona el evento hermano espero sigan los consejos que te di hermano y espero que tengas mucha suerte que era casico con eso decir los pasos que te di para que tengan la oportunidad de sacar lo que son los puños demasiado rápido creo que yo para mí lo más importante este evento eran los puños gente y pues no traje principal no pero bueno y nada gente comiente las aves marta van representando a mi juegos aquí puro pinche plomo plomito